Una nutrida representación de Feligreses de Vallada, su localidad natal, el proceso de beatificación del religioso mercedario conocido como Pare Presentat, fallecido en Xativa hace 300 años, ha sido clausurado en su fase diocesana antes de continuar ahora la instrucción en la Santa Sede. En el solemne acto, celebrado en la sala de conferencias de la Vicaría de Evangelización del Arzobispado de Valencia, presidido por Monseñor Carlos Osoro, se resumió la vida de Fray Andrés Garrido, como se llamaba en realidad, y algunos de los milagros atribuidos a su intercesión. Mira, esto es un hueso del Padre Presentat, claro, con más fe que Abraham, aquella señora cogió el hueso, se lo empezó a colocar primero en la cabeza, lo fue bajando por la cara, bajo luego hasta el pecho, y teniéndolo en el pecho implorando al Padre Presentat para que le librara de aquella que llevaba enferma nueve años y cuatro meses sin salir de la cama, algo tremendo, deshecho ya, con el hueso del Padre Presentat en el corazón, dice, al cuarto de hora, experimentó como un fuego que bajaba hasta los pies y subió después hasta mi cabeza y quedé completamente salta. Saltó de la cama, empezó a pasear por la habitación gritando, al Padre Presentat, a colocarlo en el altar, ya estoy buena. Después de haberlo intentado en varias ocasiones de forma infructuosa por distintas contingencias históricas, y tras una fase final de investigaciones durante los últimos ocho años, se cerraba esta fase diocesana del proceso de beatificación del Padre Presentat. Estamos ante un fraile mercedario que, como se destaca en la causa, se entregó de lleno al sagrado ministerio en el púlpito y en el confesionario, en las distintas visitas a las cárceles y a los hospitales, en su apostolado por los campos y tugurios de pobres y de gitanos, y cuya santidad, como señaló el arzobispo de Valencia, es hoy un ejemplo para todos. Hombres, con el Padre Presentat, son necesarios que los tengamos cerca de nosotros, y por eso les decía, y termino como comenzaba al principio, que es una gracia para nosotros, para Valencia, para estas archídeas de Valencia, para vosotros, los cristianos de Vallada, que podamos nosotros presentar a la Iglesia un hombre así, para que la Iglesia nos diga lo que ciertamente a nosotros y vosotros en concreto creéis y experimentáis que este hombre fue ciertamente un amigo de Dios, alguien que se atirió y vivió en comunión con Jesucristo, y alguien que acercó el rostro del Señor a aquellos con los cuales se comunicó, y alguien que ciertamente ha intercedido por personas que son, o dentro de la causa, las que se presentan y las que se exponen, precisamente para ratificar, o por lo menos para que la Iglesia vea, que no presentamos a un hombre cualquiera, sino a un testigo de una nueva evangelización.